El programa de televisión Más instructivo Es buena la televisión aquí en Chile En la televisión, en cambio, el mensaje está dado por las imágenes Eso sí que con ayuda de las palabras Por lo tanto, en televisión, el mensaje está dado, como digo, por las imágenes Por lo tanto, la base del lenguaje televisivo, como se llama, son las imágenes El programa de televisión